Vi a Adonai que estaba sobre el altar Recuerden que Adonai es plural, hace alusión primero y último, hace alusión a Yahweh y a Hushua Vi a Adonai que estaba sobre el altar Y dijo, derriba el capitel y estremezcanse las puertas Y haz los pedazos sobre la cabeza de todos Y al postrero de ellos mataré a espada No habrá de ellos quien huya ni quien escape No habrá de ellos quien huya ni quien escape Aquí dice, y yo vi a Adonai Sí, sobre el altar Curiosamente, como si Adonai fuese a ser sacrificado El altar, es donde se, hacían los sacrificios Misbeach, quiero decir lugar de sacrificio Como si Amos, en este momento, que fue siglos antes de Mashiach manifestarse en la tierra Estuviese profetizando que Yahweh mismo, primero y último, ambos serían sacrificados Por eso se presentó sobre el lugar del sacrificio, sobre el altar Vi a Adonai que estaba sobre el altar Y dijo Derriba el capitel Y estremezcanse las puertas Como cuando Yahushua fue sacrificado Como acabo de mencionar, lo del altar, sobre el altar Recuerdan que en el Talmud aparece una prueba tan poderosa de que Yahushua es el Mesías A pesar de que los que leen el Talmud no creen que Yahushua es el Mesías De hecho hay cuatro pruebas, hay un montón Pero hay cuatro directas sorprendentes conectadas con lo mismo En el Talmud dice Que en los últimos cuarenta años del templo Los últimos cuarenta años del templo El cordón rojo que se volvía blanco en Yom Kippur Nunca más se volvió blanco Cuarenta años seguidos La piedra Que debía ser para Bueno, cuando tiraban suertes Y la idea es que el positivo cayera para Yahweh Lo que cayera para Azazel Para el enemigo Como aparece en Levítico 16 La menorá Cuando llegaban estaba apagada La menorá tenía que permanecer encendida Veinticuatro horas al día Pero se apagaba porque mataron la luz Sacaron la luz del mundo Yahushua Y las puertas cada vez que llegaban en la mañana ya estaban abiertas Y por lo que dice la escritura en los profetas Se sabe que Puertas abiertas representa Que va a entrar la destrucción Entonces ellos lloraban y decían Templo, ¿por qué nos profetizas destrucción? Cuarenta años Y fue destruido en el año setenta Cuarenta años antes del setenta Es el año treinta Y como ya hemos hablado Fue en el año treinta cuando mataron a Yahushua Entonces a partir de que mataron a Yahushua Yahweh dejó de aceptar los sacrificios Y abrió las puertas Para que entrara la destrucción Está en el Talmud Y aún así no aceptan que Yahushua es el Mesías A pesar de que también El cálculo está en Daniel Exacto, con los años Entonces Donde dice aquí Derriba el capitel Como diciendo Adonai está sobre el altar Para ser sacrificado Como el primero y el último Derribad el capitel Derribad El pilar ¿Recuerdan los dos pilares del templo? Adonai Y a King Y a Boaz Y a Yahushua vino Como Y a King el primero El último vino como Boaz Como el libro de Ruth Aquí está diciendo Y a Adonai sobre el altar Y le dice derriba El capitel Como diciendo Sacrifica Al primero Y después dice Estremezcanse las puertas Sobre el altar Estaba Adonai Derriba el capitel Se ha sacrificado Mashiach Y las puertas Se van a estremecer Para que entre la destrucción Al templo Como sucedió Hace Bastantes años ¿Está claro? Aquí dice el capitel Es decir La parte superior O el remate ornamental De las columnas Del lugar apartado Lo que estaba encima de Como la cabeza De Derriba la cabeza Derriba los capiteles Para que tiemblen Las puertas Los umbrales Maten a Mashiach Para que vean Como se viene abajo Mataron a Yahushua Y literalmente Las puertas se abrieron Del templo Y después lo destruyeron Literalmente La segunda avenida El otro capitel Porque es el otro pilar Donde hay un capitel también Un capitel De una columna Representa el cielo El otro la tierra Por eso Primero y último Hashamaim Be'ed Ha'aretz Cielo y tierra Et Cielo y tierra Primero y último Etcétera Entonces Adonai es plural Primero y último Aquí está representando ambas Pero lo estoy diciendo Primero con Yahushua Literalmente Lo mataron Y se abrieron Las puertas Y literalmente Se destruyó el templo El último Lo matan Como el capitel Que estaba encima De la columna Boaz Y se cierra La puerta De la misericordia Y se abren Las puertas Del mundo O sea Espirituales Para la destrucción Así como también En el cuarto sello Durante la prédica De los dos testigos Se abre Básicamente El Seol Y se viene A la tierra ¿Verdad? La muerte viene Y el Seol Sigue Entonces Se abren las puertas Del mundo Para que entre la destrucción Así como se cumplió Literal con Yahushua Se cumple espiritual Con el último ¿Estamos? Se va a destruir La casa De El enemigo Que es Este mundo Como Yahushua dijo Para tomar Algo de alguien Primero hay que amarrar Al hombre fuerte De la casa Yahushua vino Y amarró a Satanás Para que ahora venga El último Y tome a los escogidos Y después se destruye La casa Derriba el capitel Y estremezcanse las puertas Y haz los pedazos Sobre la cabeza De todos Porque mataron La cabeza Del pilar Yahushua Primero y último Entonces Va a caer Sobre las cabezas De todos Que lo mataron Que no lo aceptaron La ira De Yahweh Como la piedra Angular Que quien no la acepta Cae y lo aplasta Sobre su cabeza Como lo que mencioné Del último Que tiene cabeza O frente Como más fuerte Que el diamante Y por eso quiebra Cabezas Que caigan Sobre sus cabezas Dice Al postrero de ellos Mataré a espada No habrá de ellos Como sabemos Si hablamos De personas Quiere decir Que van a morir En guerra Los últimos Del mundo Porque va a ser La guerra de Armagedón Al puro final Al último de ellos Los mataré con guerra Armagedón Y en el espiritual Si Yahushua Es el primero Y el último Es el testigo Entonces el último De ellos Es el contrario Del testigo Como Moshe Que viene siendo La bestia El líder mundial Va a destruir A la bestia Como lo vemos En Daniel El gobierno mundial Y la imagen De la bestia Viene siendo El que se presenta De último En el mundo A quien Yahweh Echa en el lago de fuego También a la bestia Pero la bestia Lo echa vivo Y esa es la segunda muerte ¿Estamos? Al postrero de ellos Mataré a espada No habrá de ellos Quien huya Ni quien escape De los escogidos Si De ellos no Oigan esto Aunque caben Hasta el seol De allá Los tomará Mi mano Y aunque suban Hasta el cielo De allá Los haré Descender Aunque caben Hasta el seol Que curioso O sea El seol Está bajo tierra Punto No es una alegoría Es una realidad Simplemente En otra dimensión Aunque caben Hasta el seol Recuerdan Que hay una Historia De una grabación Que hicieron De que un día Cabaron Lo más profundo Que pudieron Y llegaron A una parte hueca Y bajaron Un micrófono Para ver Que estaban Pasando Que podían Tomar ahí Grabar Y escucharon Lo que piensan Es el infierno Como dije Es otra dimensión Si Pero quizá Por alguna razón Yahweh permitió Que esos sonidos Pudieran ser grabados Como a veces Hay gente Que logra grabar Espíritus Porque A veces Cosas tecnológicas Tienen una capacidad Mayor A los oídos físicos O los ojos Y por eso A veces se graban Cosas que uno No puede ver Otras frecuencias Básicamente Entonces Aunque caben Hasta el Seol De allá Los tomará mi mano El último Porque es el que da juicio El que castiga Y es al final Y recuerden Que los Impíos Del mundo Que tienen mucho dinero Normalmente Caban Bunkers Para guardarse Según ellos Del castigo Del apocalipsis Y demás Y Yahweh dice Aunque caben Lo más profundo que puedan Que sería el Seol Porque quien va a querer Ir al Seol El propio A nadie Entonces lo que está diciendo Es aunque hagan Bunkers Lo más abajo que puedan Lo cual sería En el Seol Aún así Los agarro Y los castigo Punto Aunque Cabasen hasta el Seol De allá Los tomará mi mano Y aunque subieran Hasta los cielos O sea Abajo La mano El último Arriba Sería Yahushua Que está a la derecha Del padre Dice Y si subieran A los cielos De allá Los haré descender Cielo y tierra Ed Primero y último También se puede ver Como el hecho De que Yahweh Como dije ahora Le dijo a Yahushua Siéntate a mi derecha Hasta que ponga Tus enemigos Por estrado Tus pies Y Abue Va a hacer Que los que están En los cielos Lucifer y sus ángeles Caigan a la tierra Que es el estrado De los pies De Yahushua Y eso pasa en Apocalipsis 12 Entonces está hablando Del fin de los tiempos Aunque los impíos Caben Como aparece En el sexto Sello Que van a ser Los del mundo Que van a ser Bunkers y todo eso Se van a meter En las rocas En las peñas Y van a decir Cúbrenos Para no pasar Por el día De la ira Del cordero Igualmente Habrá gente Que Bueno Perdón En el caso De Lucifer Porque ahí Estaría hablando Que caben Hasta el Seol Los hombres Conectado con el último Hijo del hombre O suban a los cielos En ese caso Los ángeles Los que están En los cielos Y porque Dije Lucifer Vamos un momento A Isaías 14 En Isaías 14 Que es uno De los capítulos Más conocidos Con respecto A Lucifer Cuyo nombre En hebreo Sería Heilel O uno De los nombres O títulos Dice 11 Descendió Al Seol Tu soberbia Descendió Al Seol Tu soberbia Curioso De eso Porque La belleza Vean esto Que interesante La belleza Se acuerdan Del hombre Es su mujer Por eso Yahweh Hizo al pueblo Para darle Su estima Su honor O sea Hacerla La más hermosa Del mundo La nación Más hermosa Porque es la representación De Yahweh en la tierra Su mujer Su cuerpo Como la mujer Es el cuerpo del hombre ¿Está claro todo eso? Y Yahweh es invisible La congregación Es visible Por eso le dio La hermosura A la mujer ¿Estamos? A la congregación Entonces la congregación O el pueblo De Lucifer Es su mujer Es su belleza ¿Estamos? Y sabemos que Lucifer Era el ángel más bello Por eso Los que en este mundo Se ven Por las apariencias Como los más bellos Los más exitosos Los más más Son la mujer De él Y él Quiso Ser como Yahweh Por eso Dijo a todo el mundo Que lo llamaran Dios Y así hace el mundo Para que lo invocaran a él En vez de a Yahweh Porque él quería ser como Yahweh Para recibir la estima ¿Por qué? Porque es un soberbio Entonces Su soberbia Básicamente está basada En el hecho De que el mundo Entero Fue engañado por él Como dice la escritura El mundo entero Le adora Por ende El mundo Que le adora Es su soberbia Porque en eso Se enorgullece En que es más adorado Que Yahweh Sorprendentemente Por la cantidad de gente ¿Verdad? No porque sea Nada Entonces Qué interesante Que diga Descendió al Seol Tu soberbia Porque todos los que lo siguen Van a ir al Seol Y acabamos de ver Aunque Cabe hasta el Seol ¿Quiénes? Los que adoran a Lucifer Van a hacer eso En el sexto sello Como ya dije Descendió al Seol Tu soberbia Y el sonido de tus arpas Porque él hacía música Recuerdan Ezequiel 28 Y controla la música De este mundo Para controlar a la gente Gusanos serán tu cama Y gusanos te cubrirán ¿Cómo caíste Del cielo? Heilel Ben Shajar Derribado Fuiste a tierra Tú que debilitabas A las naciones Tú que decías En tu corazón Subiré al cielo En lo alto Junto a las estrellas De Elohim Levantaré mi trono Y en el monte Del testimonio Me sentaré En los extremos Del norte Sobre las alturas De las nubes Subiré Y seré semejante Al altísimo Semejante Quería ser como Lo que acabo de mencionar Por eso le dio Su nombre A todo el mundo Y lo puso A través de los traductores En las traducciones De la Biblia Semejante Al altísimo Mas tú Derribado eres Hasta el Sheol A lo profundo De la fosa Recuerden que El Nuevo Orden Mundial Es básicamente La Torre de Babel En cierta forma O sea En un sentido Político Por decirlo así La Torre de Babel Era un edificio Literalmente Pero lo que querían Llegar a hacer Es lo que van a terminar Haciendo con el Nuevo Orden Mundial Los textos del Illuminati Entonces Al decir Aunque traten De llegar al cielo Como la Torre de Babel Como llegar a ser El Ojim Como lo que le prometió Lucifer Con el fruto Del árbol del conocimiento En el sexto día A Eva Y estamos en el Final del sexto milenio Por eso van a ofrecer El fruto del mal Como la marca De la bestia Para que sean parte Del Nuevo Orden Mundial Como la Torre de Babel Pero aunque lleguen Hasta el cielo Y abuelos Va a hacer descender Hasta el Seol Como destruyó La torre En ese tiempo Y separó los idiomas Para que hubiese confusión Cayeron en el infierno Que es confusión perpetua Decía Aunque caben Hasta el Seol Seol Dice Algunos traducen Las profundidades De la tierra De allá Los tomará mi mano Y aunque suban Hasta el cielo De allá Los haré descender Jeremías 23 23 Dice Dice Soy yo Elohim De cerca Solamente Dice Yahweh Y no Elohim De lejos Primero y último El primero fue Allí Israel Cerca El último De las naciones Lo más lejos De Israel De lejos Soy yo Acaso Solo el primero Verá Obviamente También está diciendo Eh Acaso No estoy cerca Yo de usted Solo porque no me ve Verá Obviamente Una pregunta retórica Soy yo Elohim De cerca Solamente Dice Yahweh Y no Elohim De lejos Se ocultará Alguno Dice Yahweh En escondrijos Donde yo No lo vea No lleno yo Dice Yahweh El cielo Y la tierra Verá Entonces no se va a poder Escapar nadie Abdias 1 3 La soberbia De tu corazón Te ha engañado Acabamos de ver En Isaías De Lucifer Tu soberbia Abajo hasta el Seol La soberbia De tu corazón Te ha engañado Y a ti Que moras En las sendiduras De las peñas Como muchos demonios Pero eso de las sendiduras De las peñas Donde se van a ir A meter los Líderes Grandes Pequeños Pobres Ricos Libres Y esclavos En las sendiduras De las peñas Y le van a decir A las peñas Cúbrenos De la ira Del cordero O sea Aunque se metan Hasta el Cebol Aunque bajen Hasta el Cebol Ya vos los sacas De ahí Que moras En las sendiduras De las peñas En tu altísima morada Que dices en tu corazón Como la gran ramera ¿Quién me derribará Tierra? Como Lucifer ¿Quién me derribará? ¿Quién me sacará del cielo? ¿Quién? Exacto Y a Hushua El mí Aunque te remontaras Como águila Y entre las estrellas Pusieras tu nido Como dijo Lucifer Que lo haría Y como acabamos de ver En Amoz De ahí te derribaré Dice Yahweh Entonces leo otra vez En Amoz Aunque caben hasta el Cebol De allá los tomará mi mano Y aunque suban hasta el cielo De allá los haré descender También eso es algo Que hace el último Porque tiene un doble manto Una doble porción Dice el verso 3 Si se esconden En la cumbre del Carmelo Allí los buscaré Y los tomaré Carmelo quiere decir jardín Como el jardín del Edén Donde estaba metido Lucifer Antes de caer Como se menciona En Ezequiel 28 Que era un ángel Que era perfecto En ese momento Cuando estaba en el jardín De los hijos También Carmelo Fue donde hizo caer El Iahu fuego Para el sacrificio De Yahweh Para mostrar Que Baal El Señor No es el verdadero Elohim Hoy en día La gente adora al Señor Y el falso profeta El profeta del Señor Va a hacer caer fuego Del cielo O sea Al revés Que cuando el Iahu Lo hizo Porque el contraste Del Iahu Es el falso profeta De Apocalipsis 13 La segunda bestia Todo parece indicar Entonces que El falso profeta Va a matar a los dos testigos Un sacrificio de Yahweh Con fuego que desciende Del cielo Como en el Carmelo Aquí viene haciendo Alusión a la muerte O al fin de los tiempos La muerte Primero y último Y dice Si se escondieran En la cumbre del Carmelo Allí los buscaré Y los tomaré Los que adoran al Señor Y aunque se escondieran De delante de mis ojos En lo profundo del mar Allí mandaré La serpiente Y los morderá Vean que perfecto La serpiente Satanás Porque perfecto Porque Satanás Tiene que hacer Lo que Yahweh le manda No puede hacer Su propia voluntad Si me explico Yahweh nos dio a nosotros Voluntad propia No a los ángeles A pesar de que Los ángeles cayeron ¿Por qué cayeron? Porque Yahweh a los ángeles Les dio algo Que es como una ilusión Del libro alberdrío Con eso me refiero Que es un libro alberdrío Similar al de los animales Un perro puede morder Un hombre No debería hacerlo Eso es como un libro alberdrío Pero en realidad Tiene que ver con que El pecado del hombre Hace Que el perro lo muerda Entonces Yahweh hizo Esa ilusión Del libro alberdrío De los animales Para llevar a cabo su ley Igual que lo de los ángeles Y cuando digo Ilusión del libro alberdrío Es como lo que hoy Están haciendo Los programadores Con la inteligencia artificial Inteligencia artificial Una ilusión De inteligencia ¿Si me explico? Espero Entonces Yahweh es el que Manda a la serpiente La serpiente El enemigo Va a ir a destruir A los impíos ¿Por qué? Porque Yahweh les dice Que lo hagan Punto Y en el mar La serpiente del mar Viene siendo Samael Que es de quien viene la muerte Y si fueran en cautiverio Delante de sus enemigos Allí mandaré la espada Y los matará Y pondré sobre ellos Mis ojos para mal Y no para bien Pondré sobre ellos Mis ojos para mal Y no para bien Como Sabemos Cuando Yahweh Poner los ojos sobre alguien Es para bendecirlo Aquí está diciendo claramente Los voy a poner Pero para castigarlos Y pondré sobre ellos Mis ojos para mal Y no para bien Adonai Y Abue Sabaot Es el que toca la tierra Oigan Es el que toca la tierra Y se derretirá O sea Está hablando del fin de los tiempos Porque es el fuego consumidor No el agua de vida Por eso está hablando de castigo Adonai Y Abue Sabaot Es el que toca la tierra Y se derretirá Y llorarán todos los que en ella moran Y crecerá toda Como un río Y mermará luego Como el río De Misdrayim De este verso Otra vez de esta traducción Si van en cautiverio Delante de sus enemigos Allí mandaré la espada Y los mataré Y pondré sobre ellos Mis ojos para mal Y no para bien El soberano Y Abue de los ejércitos Toca la tierra Y esta se derrite Y lloran todos los que en ella moran Crecerá toda ella Como un río Y mermará luego Como el río de Egipto Recuerdan que yo les había dicho Que el río de Egipto Cuando sale la estrella Sirio El río Se sube Entonces los egipcios Conectaban La estrella Con la bendición Que trae el río Cuando se sube Porque Los frutos salían Y todo lo demás Era La tierra Daba mucho fruto Por ese río Cuando estaba lleno Y se llenaba Cuando salía Sirio Por eso hacían Todo el calendario Con esa estrella Cuando salía Empezaba el calendario Curiosamente Esa estrella En hebreo Se llama Abrax Abrax Y como pueden ver Se parece mucho A Abraham Abrax Se puede ver como Padre de bendición También se puede ver como Padre de hijo Y otras cosas más Pero bueno Cuando Yosef Que es el antepasado Del último Estaba en Egipto A él lo hicieron Ir por todo Egipto Y la gente Se hincaba ante él Porque decían Abrax Abrax Que en el idioma Egipcio Quería decir Hínquense ante él Onril Pero Abrax Se escribe igual Con una sola diferencia Que Abrax La única diferencia Es la última letra Que Se acuerdan que les he dicho Que hay letras Que pueden cambiar Por el sonido Tienen un sonido similar Se cambia la letra Por esas mutaciones Que se hacen en el hebreo Y tenemos esa palabra Que aparece en Génesis Con la que estaban Llamando a Yosef Eso es particular Porque cuando Yosef llegó El Nilo subió Entonces Es como que estaban Viendo a Yosef Como esa estrella Porque el Nilo subió Cuando él llegó Por eso Hicieron que saliera Y decían El nombre de la estrella Que al mismo tiempo Quería decir en otro idioma Ínquense ante él Y que en hebreo Se podría ver Como padre de bendición Que representa Al último Que viene como padre Que va a bendecir A la tierra Con su bondad Y que recuerden Que aparece En números 24 Saldrá estrella De Israel Yosef Yosef Para hacer que El agua suba La bendición Por eso fue que Cuando Yosef murió Lo metieron en una caja Sus huesos Y los enterraron Dentro del Nilo Para que el Nilo Se mantuviese Según ellos Recuerden que O sea Viene la estrella Que sale de Israel Descendiente de Yosef El último Y mermará luego Como el río de Egipto Como los 7 y 7 años Sin embargo Esta vez suceden 3 años y medio Y 3 años y medio 7 años nada más 3 años y medio Y 3 años y medio Los dos testigos Predican Entonces el río sube 3 años y medio Los matan El río baja Y recuerden que Egipto representa Este mundo La tierra de aflicción Por lo que aparece En Génesis También se puede traducir O sea Literalmente se traduce Como la tierra De los dos límites Principio y fin Este mundo Esta realidad Primero y último Entonces Crecerá toda ella Como un río Y mermará luego Como el río de Egipto Él edificó En el cielo Su habitación Por eso Yahushua dijo En la casa de mi padre Muchas moradas hay Si no fuera así Yo os lo diría Es cierto Os digo que me voy A preparar un lugar El lugar preparado Apocalipsis 12 Y si os digo Que voy a preparar Un lugar Volveré Él edificó En el cielo Su habitación Y ha establecido Su expansión Sobre la tierra Su expansión Sobre la tierra Eso es el domo El firmamento Y dice Sobre la tierra En una esfera Primero que todo No hay firmamento No hay domo No hay nada De extensión A la que se refiere eso Y no estaría sobre Porque no hay arriba Y no hay abajo Porque se supone En una esfera Que si usted hace un hueco Llega Digamos a China Y lo que para usted Era abajo Cuando empezó De repente es arriba Cuando llegó No tiene sentido No tiene sentido Según la escritura Porque aquí dice Y ha establecido Su expansión Sobre la tierra Él llama A las aguas Del mar Y sobre la faz De la tierra Las derrama ¿Verdad? El mar No solo con tsunami Sino En el mar Vemos como El cielo Succiona El agua Del mar Esas nubes Viajan Y en las montañas Cae como agua Entonces Él llama Las aguas Del mar Y sobre la faz De la tierra Las derrama Como lluvia Yahweh es su nombre Hijos de Israel Hijos de Israel No me sois vosotros Como hijos de Etíopes No me sois vosotros Como hijos de Etíopes Hijos de Cushim Los cuales estaban Malditos Por ende es como diciendo No me sois vosotros Como si estuvieses malditos Como si hubieran sido Malditos en el inicio No me sois vosotros Por el hecho de que fueron A idolatría Como malditos Cayeron en maldición Por la idolatría Esclavos De Esos ídolos De esos demonios Además de que los Etíopes Cushim quiere decir negros Cushim quiere decir negros Entonces ahí estaría diciendo No me son como negros Y en ese sentido Recuerden que Israel Una parte de Israel Por los lugares donde habito Y demás Y como lo vemos en la escritura también Su carne llegó a oscurecerse Tanto así Que Ya se ha enseñado Ya lo hemos dicho De como Los negros de Estados Unidos Eran originalmente hebreos Israelitas A diferencia de los hijos de Cam Que son los de África Los de Yaudá Llegaron a África Y los de África Los vendieron A Estados Unidos Pero por haber vivido en África Y la comida de África El ambiente de África Esto, 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 esto Su piel se oscureció Más de lo que ya Traía en su piel Porque la piel hebrea Por si es morena Estamos Entonces curioso que diga No me sois como Cushim En este tiempo final Por la maldición Y por el color de la piel Espiritual y literal No me sois vosotros Como hijos de Etíopes Dice aquí Un comentario No me sois vosotros Como hijos de Etíopes Por haber asumido Sus privilegios De pueblo elegido por Yahweh Sin haber aceptado Las responsabilidades correspondientes Los israelitas Se han puesto En el mismo nivel Que los etíopes Un pueblo menospreciado Por el color de su piel Y por su humilde condición social Misma situación Que hoy en día Los latinos Que también Bendito Yahweh Vienen de Israelitas Venimos de Tienen una Mala situación social Y los otros israelitas Que están en Estados Unidos Y algunos de también De Latinoamérica Color de piel Oscuro Por el cual también Los rechazan Dice entonces No me sois vosotros Como hijos de Etíopes También dice Los Etíopes Eran habitantes Del valle del Nilo Del Nilo El río Que subía Cuando salía Esa estrella Al sur de Egipto Al parecer Muchos de estos Etíopes Vivían en el extranjero Ganándose la vida Como Ciervos Como esclavos Así como Los Muchos De Israel Por seguir En la idolatría De Egipto Se convirtieron En esclavos De otras naciones Lejos de Israel Después dice No hice yo Subir a Israel De la tierra De Egipto Confirmando Que está hablando Del segundo éxodo Confirmando Que está hablando De que Caerían en Esclavitud Nuevamente Como estuvieron En Egipto Decaftor A los Filistín Y de Kir A los Arameos Interesante Porque está mostrando Que Yahweh No solo Dio un éxodo Para los israelitas Cuando los escogió Como pueblo Sino que también Liberó A los Decaftor Decaftor A los filisteos Yahweh liberó A los filisteos Que también son enemigos De Israel ¿Por qué? Porque Yahweh Es el elogio De todas las naciones Punto Él es el que hace todo Al final Cuando alguien es rescatado Es rescatado por Yahweh Aunque esté adorando a Dagón Como los filisteos ¿Sí me explico? Adoran a Dagón Pero por alguna razón Yahweh pensó Decidió Que debían ser rescatados Decaftor Tal vez Bueno Tal vez no Caftor era más malo Que los filisteos En ese momento Y por ende rescató A los filisteos Decaftor ¿No hice yo subir a Israel De la tierra de Egipto? Decaftor a los filistín Y de Kir a los arameos Dice por acá Se considera que los filisteos Eran originarios De la isla de Creta En las cercanías de Grecia Y Kir Vamos a hacer notar expresamente Que no solo Israel Sino también las naciones paganas Son objeto del cuidado celestial Y están bajo la protección de Yahweh Ciertamente los ojos de Yahweh El soberano Están contra el reino pecador Nuevo orden mundial El reino de este mundo Y yo lo borraré De la faz de la tierra El reino pecador Nuevo orden mundial De la iluminación Esto que está Formándose ahorita Mas no destruiré Del todo La casa de Jacob Dice Yahweh O sea O sea Si va a destruir Gran parte A los muchos Por eso dice Jacob Antes de convertirse en Israel Elevado Los muchos mueren Pero una parte no Quienes se convierten en Israel Los pocos El resto El remanente Porque yo mandaré Que la casa de Israel Sea zarandeada Probada Entre todas las naciones Donde nos echó Yahweh Donde hemos estado Por ya Más de 400 años Pero ya se cumplieron Los 400 años Que Yahweh Ha profetizado en Génesis Porque yo mandaré Que la casa de Israel Sea zarandeada Entre las naciones Como se zarandea El grano En una criba O sea Como los 144 mil Que son Grano Que son El trigo Son los que van A quedar pegados Cuando se sacuda La tierra Y se sacuda La congregación Que dice Creer en Mashiach Muchos van a caer Pero van a haber Unos pocos Que van a permanecer Como se zarandea El grano En una criba Sin que caiga Un granito En la tierra En ese caso Bendito Yahweh Confirma lo que les decía Porque los pocos Son los 144 mil Y los 144 mil Son el trigo Los muchos Son las uvas Aquí está diciendo Ni un grano Va a caer O sea Ninguno de los 144 mil Va a caer Aunque sean probados Zarandeados Dice Oigan esto A espada morirán Todos los pecadores De mi pueblo Los muchos Que dicen No se acercará Ni nos alcanzará El mal Que curioso Que dicen los muchos Va a haber un rapto Todos desaparecen Nada pasa No va a alcanzarlos El mal Según ellos Porque serán tomados Y llevados A los cielos Según ellos No según lo que dice La escritura Verdaderamente Acerca del Arrebatamiento Lo que dice Acerca de la cosecha De ese trigo Entonces está hablando De las uvas Después Cuando dice A espada morirán Todos los pecadores De mi pueblo Los muchos Porque acaba de decir Que ningún Ningún grano va a caer Como que van a morir A espada No está hablando Del grano Está hablando De las uvas Está claro Por eso derraman Su sangre Que es el vino De la uva El jugo de la uva De hecho en Apocalipsis Dice La sangre de la uva Para que se entienda Que el vino Representa la sangre A espada morirán Todos los pecadores De mi pueblo Que dicen No se acercarán Ni nos alcanzará el mal Así como también Espiritualmente Van a ser heridos Por la espada Que sale de la boca Del testigo Como Moshe Dice En aquel día Yo levantaré Akim O sea Verdad De Kum ¿Recuerdan? Levantaré Kum Como el último Que el verbo Kum Está conectado Con la segunda venida Del descendiente de Yosef Entonces aquí está diciendo En aquel día Yo levantaré El Sukat Et Sukat O sea La enramaja O la tienda El tabernáculo De David David Curiosamente aquí David sale escrito Con una letra extra O sea Porque normalmente Se escribe con tres letras Aquí metieron una Que es la Yud Que sería la I De David Y de Yahweh Y por ende El valor numérico Eh Tengo un segundo Si El valor numérico Verdad Sería Eh Cuatro Más seis Diez Más diez Veinte Más cuatro Veinticuatro Como los veinticuatro Ancianos Y algunas otras cosas Como el número veinticuatro Entonces levantaré Dice El tabernáculo De David Lo que acabamos Bendito Yahweh De leer En el otro Capítulo que elegimos De que va Van a Temer a Yahweh Y servir Al Rey David Lo acabamos de leer En Joshea Ahora estamos viendo Aquí lo mismo Confirmando Bendito En aquel día Yo levantaré El tabernáculo Caído De David Ajá Aquí dice Levantaré El Sukat De David Que había caído Como el último El hijo pródigo Como Yosef Que había caído En prisión Y como esclavo Cerraré Sus portillos ¿Qué quiere decir eso? Ya nunca más Va a entrar la destrucción Recuerden lo que acabo De explicar ahora Con que se abran las puertas Entra la destrucción Como el templo En Jerusalén Cuando entró la destrucción Porque las puertas Se abrieron Cuarenta años seguidas De una manera milagrosa Aquí dice Cerraré sus portillos Voy a cerrar puerta Para que no entre El mal Y también Con el último Cuando lo matan Se cierra La puerta De la misericordia Levantaré Sus ruinas Y lo edificaré Como en el tiempo pasado Como en el tiempo pasado Dice Para que aquellos Sobre los cuales Oigan Para que aquellos Sobre los cuales Es invocado mi nombre Posean el resto De Edom Y todas las naciones Dice Yahweh Que hace esto O sea Para que los 144 mil Que tienen el nombre Del padre y del hijo Apocalipsis 14 En sus frentes Como el sello Del poderoso vivo De Apocalipsis 7 Para que ellos Que tienen el nombre Del padre y del hijo Dice Posean el resto De Edom Edom se convirtió En Roma Y En la mayoría De los judíos Falsos de hoy en día Según dice La misma enciclopedia judía De hace unas décadas Edom Tiene dos partes Por eso Se ve como Esaú Y Edom Tiene dos nombres Porque se separó En dos partes En la historia Edom Rojo Está conectado Es Bueno Es que Varias razones Varias formas De las que se puede ver Porque los judíos Usan el rojo También como los Rothschild El niño rojo Edom Pero en sí Edom por el rojo Está conectado con la gran ramera Que se viste de rojo De escarlata Y Esaú Que fue el primer nombre Está conectado con los falsos judíos Que dicen ser los Escogidos Y Esaú quiere decir Hecho Como los judíos Mataron a Mashiach Por la mano de Los romanos Esaú Edom Entonces Por eso dice la escritura Que Los judíos Los que dicen ser judíos Y no lo son Los que dicen ser Yahudim Y no lo son Sino que son La sinagoga de Satanás Edom Vendrán y besarán los pies Y reconocerán que los 144.000 Han sido amados por Yahweh Entonces aquí lo está diciendo También como van a tomar Roma Los escogidos Mi nombre Dice Los cuales Hoy todo ha estado conectado Y no lo tenía planeado Ed El becerro Que ara El arado Primero y último Elohim en la cruz Etcétera Y etcétera Poderosísimo Bendito sea O sea Ya lo leímos Estamos conmigo Ed Yahushua dijo Uno es el que siembra Otro el que cosecha Primero y último Yahushua vino a sembrar Como la semilla El último viene a cosechar Primero y último Llegará el día Cuando el que ara Como el becerro Que lleva eso Alcanzará al que cosecha Como el último Cuando el primero y el último Se hagan uno Et Entonces Ciertamente vienen días Dice Yahweh Cuando el que ara Alcanzará al cegador Y el que pisa las uvas Al que lleve la simiente El testigo como Moshe pisa las uvas En Apocalipsis 14 Las uvas En el lagar De la ira de Yahweh Como lo vemos En Isaías 63 Que viene vestido de rojo ¿Por qué? Porque pisa las uvas Y se llena de la sangre De las uvas Dice Y el que pisa las uvas Al que lleve la simiente Yahushua es la Simiente misma Entonces Está diciendo Vienen días Cuando el primero Alcanzará al último Y el último al primero Como dijo Yahushua El que busque ser El primero Convirtes en el último Porque muchos primeros Serán últimos Y últimos primeros Entonces Y el que pisa las uvas Al que lleve la simiente También Se puede conectar En cierta forma Porque las uvas Están conectadas Con el Yahú Como el Yahú Alcanzando Al último Que trae a Yahushua Al mundo Como la prédica verdadera Dice Los montes Destilarán mosto O sea Los reinos A partir de que Yahweh nos los entregue Solo van a dar Gozo Solo van a ser Positivos Cosas positivas Al mundo Así como las culturas Las diferentes culturas Del mundo Agregan sabor A la tierra Porque uno va a un país Y ve algo diferente Y dice Uy que lindo eso En mi país no hay Va a haber eso De una manera Inimaginable Sin que haya Cosas paganas Sin que haya ídolos Sin mezclarlo con eso ¿Se me explica? Que bonito Era un lugar Donde están Estos edificios Hermosos 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 Pero que no fueran Para los ídolos Como lo son En todo lado Entonces Los montes Destilarán mosto Y todos los collados Se derretirán Y los reinos De este mundo Van a dejar de ser Por el fuego Consumidor Traeré Del cautiverio A mi pueblo Y Israel Segundo éxodo Fin de los tiempos La huida Ellos Edificarán Las ciudades Asoladas Vean como menciona Aquí el segundo éxodo Después de haber dicho Que a espada Morirán todos los pecadores De mi pueblo Que dicen No se acercarán Y nos alcanzarán El mal Porque Yahushua había dicho Huyan a los montes ¿Quiénes? Cuando vean la abominación Desoladora A los que creen Porque ese es el segundo éxodo Porque habrá esa noche Dos en una cama Uno será tomado El otro dejado Y los discípulos preguntaron ¿Dónde será tomado? A morir Donde vean los buitres Ahí va a estar el cadáver Entonces Traeré del cautiverio A mi pueblo de Israel Ellos edificarán Las ciudades asoladas Y las habitarán Plantarán viñas Y beberán de su vino Se gozarán Se alegrarán Tendrán fruto Eternamente Y harán huertos Y comerán de su fruto Ya no van a trabajar Para nadie Todo va a ser Para disfrutarlo uno mismo Pues los plantaré sobre su tierra Porque somos su plantío Como un árbol Los 644 mil son árboles Por eso Yahweh los saca De donde están Y los planta en la tierra Siendo Yahushua la raíz Los plantaré sobre su tierra Y nunca más serán arrancados De la tierra que yo les di Ha dicho Yahweh Elohim Y Yahweh tuve los ahí Entonces viene el momento En el que Yahweh nos va a poner En la tierra Y nunca más nos van a sacar De ahí Nadie Los que están ahorita Si van a ser sacados Porque hoy vienen Porque por un lado La mayoría no son Verdaderos Yahudim Y porque vienen Un montón de Cosas en las profecías Para esa tierra Por eso Yahushua dijo Huyan cuando ven La dominación desoladora Se necesita El primero y el último Es necesario Porque si no No se va a dar fruto Primero hay que sembrar Y después hay que cosechar Si no se pierde Lo que se sembró Exacto En este verso 7 Hay unos cuantos nombres Entonces voy a ver Esos nombres rapidísimo Están los Cushim Está Israel Está Egipto Está los Pileshtín Está Kaftor Está los Arameos Y está Kir Dice Y bueno Después viene David Y Edom Viendo estos nombres Los significados De los nombres Para tener un mensaje Más allá Como Yahweh siempre Nos da Empezando con Los Cushim Como dije Quieren decir Negros Negrura Y Israel Quiere decir Aquel que reina Como Elohim Aquel que reinará Como Elohim También se puede ver Quien contiende Contra el poderoso Porque fue donde se le dio El nombre El príncipe de Elohim También Después viene Misrayim Que ya dije La tierra de los dos Límites Las dos fronteras Como principio y fin Como este mundo Que es temporal Y también se puede ver Como la tierra de aflicción Siempre ambas son este mundo Ambas son este mundo Esta realidad Pilistim Quiere decir Inmigrantes Y Kaftor Una corona Después viene Arameo Que es Exaltado Después Kir Que es Muro O fortaleza Como una ciudad También O sea El muro Que cubre una ciudad Yacob El que Suplanta O el que agarra El talón Después viene David Que es amado Y por último Edom Que es rojo Vean que interesante Porque se va a confirmar Lo de Isaías 63 Y otro montón de cosas Que hemos hablado antes Dice Bueno También Traducen Los cuchitas Como su negrura Sabemos En lo espiritual El blanco Representa pureza Negro Representa Impureza Obviamente En lo espiritual Que quede claro ¿Verdad? Entonces Dice La negrura De Israel O los negros De Israel Vean que interesante La negrura O el pecado De aquel Que reinará Como Elohim Y contiende Contra el Elohim De este mundo Quien se convertirá En el príncipe De Elohim En el mundo De aflicción En esta tierra De dos límites Vendrá como un inmigrante O sea Como un extranjero Como un gentil Y recibirá una corona Como aparece En Apocalipsis 6 Se le dará corona Y saldrá Venciendo y para vencer Que los cristianos Dicen que es el anticristo Y se le dará corona Y será exaltado Venciendo y para vencer Y lo exaltan Y será exaltado Como la fortaleza Recuerden que al último Se le da el nombre De la nueva Jerusalén La ciudad Yahuasitkeno Será exaltado Como la fortaleza O será exaltado Sobre la nueva Jerusalén Cualquiera de los dos Aquel que sostuvo El talón O el suplantador ¿De quién? De Lucifer Micael suplanta a Lucifer Como David suplantó a Saúl El suplantador Que es el amado David Por eso levanta el tabernáculo David El suplantador Que es el amado Así como David suplantó a Saúl Que viene vestido de rojo Como Isaías 63 Porque pisa el lagar de la ira ¿Vieron que perfecto? En este caso se refieren Todo al último Muchas veces el primero y último Normalmente En este caso Ya por una vez más digo El pecado De aquel Que reinará como Elohim El príncipe de Elohim Quien contiende Con el Elohim de este mundo La tierra de aflicción De dos límites Vendrá como un inmigrante Un gentil Y recibirá una corona Para ser exaltado Como la fortaleza Sobre la nueva Jerusalén Aquel que suplanta Es el amado Que viene de rojo Y recuerdan que David Era pelirrojo Curiosamente David pidió Estar en el templo Y nunca más salir de ahí Y Yahushua le promete Hacerlo columna en el templo Para que nunca más salga de allí Respondiéndole Su oración Cumpliéndola Entonces Será exaltado Como una fortaleza Quien suplanta Es el amado De rojo Estamos Estamos Vamos 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 Vamos